¿Qué es la aprobación absoluta y total de todo tipo de ordenanza, norma o algo por el estilo que se contraponga con la libertad de expresión? Por eso le pedimos, hay aquí algunos políticos, hay colegas caracterizados que hagan uso de la palabra. Patriada que están haciendo por defender la libertad de expresión y además el Estado de Derecho en nuestro país y en particular acá en Candelaria. La verdad que nos preocupa mucho porque este hecho que derivó en un hecho de violencia física, cuyas imágenes recorrieron el mundo, no es un hecho aislado. Se han dado otros casos donde se ha intentado impedir el trabajo de la prensa en algunos consejos deliberantes como en Andresito y en Bernardo Yrigoyen y había sido precedido por el hecho del atentado contra la FM Zapucay en Albapose. O sea que no son hechos aislados que nosotros creemos que son parte de una concepción política en tratar de impedir a aquel que piensa distinto expresarse por distintos medios. Bueno, aquí fue por la violencia física contra Daniel Luna, pero creemos que en la agresión a Daniel Luna se está agrediendo no solo a todos los trabajadores de prensa, sino a la sociedad misma que ante una manifestación de disconformidad o de disenso con las medidas que pueda tomar un gobierno, puede ser tranquilamente agredida. Y por eso nuestra solidaridad también con el pueblo de Candelaria que evidentemente está a la merced de gobernantes que no solo no están a la altura de las circunstancias, sino que evidentemente son capaces de no. Muy bien, la semana pasada los misioneros volvimos a tener otra desgracia, la desgracia en democracia de tener una persona que si tenía un arma en ese momento actuaría desgastriando el alma como lo hizo Videla en otro tiempo, a lo mejor no él en su forma de ser de hombre. Pero para mí en el parámetro de nivel las dos personas tienen las mismas condiciones de estar juzgado o de ser juzgado por el pueblo, porque son precisamente personas y hombres que no quieren a la democracia. Desgraciadamente nosotros los que hemos luchado por la democracia, los que tuvimos la suerte y el coraje de poder poner nuestro pecho pintando, por ejemplo en mi caso el obelisco, el año 78, desgraciadamente no podemos estar en el gobierno, pero está en esta gente. El pueblo tiene que enterarse, el pueblo no solamente tiene que enterarse, el pueblo tiene que saber castigar este tipo de actitudes, porque en democracia y en una democracia republicana el pueblo habla, conversa, dialoga, porque para esto está el Consejo Deliberante. Pero también desde el bloque manifestamos nuestra solidaridad y nuestra grave preocupación por un hecho de esta naturaleza, que no se trata solo del agravio a una persona, más allá de la profesión que está ejerciendo, se trata realmente de un abuso de poder y ante eso no podemos ni quedarnos callados ni tomar esto como un hecho menor, de ninguna manera. Cuando eso sucede, cuando hay un abuso de poder es porque algo se intenta ocultar. Bervis que definió en su libro que el periodismo es decir aquello que el poder no quiere que se sepa, lo otro es una oficina de prensa, bueno justamente esa es la tarea del periodista que le duele al poder, que se diga algo que no quieren que se sepa, por eso esta cuestión es tan grave, tan importante para toda la sociedad, por eso nosotros nos movilizamos, por esta cuestión también creo que toda la comunidad debe hacerse eco de una cosa tan grave, tan seria, sobre todo cuando en nuestro país empieza a haber denuncias cada vez más graves de atentados o de coerción sobre la prensa. No es casualidad todo esto, alguien que hace una cosa así es porque se siente algún grado de impunidad, si no, no la hace. Así que bueno, esperamos que esto categóricamente se resuelva porque tenemos que ser muy celosos en que estas cuestiones no vuelvan a repetirse, pero también que avancemos en otras que se vienen reclamando como el acceso a la información pública, que la Cámara no quiso debatir el año pasado y sobre el cual también el periodismo está trabajando y mucho porque hace a su función y algo fundamental, repito, pero no solamente para el periodismo, no para la sociedad. Muchas gracias. Hace ya casi tres años debutó la administración Flores de Candelaria incendiándome una parte de mi automóvil cuando la consigna era que ese balde de 20 litros de combustible se derramara por toda la casa. La idea, después de informaciones de gente vinculada a la misma administración, nos había dicho que la idea era quemarme toda la casa. Todo eso por trabajar aquí en Candelaria, en el sistema de medios, él tenía solamente dos meses y medio de intendente y ya había mostrado las uñas. A los 45 días, no contento con eso porque no nos quedamos callados y seguimos hablando, informando, como siempre, como de costumbre, a los 45 días termina quemándole los dos autos dentro del sistema de medios a luna. Es decir, es una cadena de impunidad donde trata de amedrentar porque este tipo de gente trata de buscar o de marcar el territorio siempre con fuego. Si usted lee la historia van a ver que eso siempre pasa con este tipo de gente. Entonces, de esta manera trata de llevar adelante una administración en un pueblo que está sometido, sojuzgado, con mucho miedo, con mucho temor y donde de alguna u otra manera, gente que como el sistema de medios y otros colegas tratamos de hacer o venir a trabajar o por lo menos llevar la inquietud de la gente que no puede poner la cara porque tiene miedo o no recibimos la represalia de este tipo de gente. Así que, desde ya, el aprecio y el afecto a todos los medios por cubrir y por ser valientes y estar hoy acá defendiendo no solo a ustedes, porque este no fue un atentado a un colega, fue un atentado a la democracia. La democracia fue la golpeada en esta circunstancia y a veces me da mucho que pensar porque solamente a veces parece que solo los colegas entre nosotros salimos a defendernos y un puñado de políticos. El resto parece que mira para otro lado o mira de costado y eso lo hace para que este hombre y esta administración tenga la impunidad que tiene hasta ahora, haciendo lo que se le plazca, vigilando como está ahora, haciendo pasar, merodeando su camioneta, la roja de su secretario Paiva y la negra del Intendente Flores, mientras nosotros estamos reunidos acá. Así que, de esta manera, nosotros seguimos poniendo en el pecho, vamos a seguir adelante con nuestro trabajo y seguramente también vamos a ir recibiendo estas agresiones si el poder político y la justicia no toman decisiones. porque, en mi caso, hace casi tres años, en el caso de Luna, hace casi tres años, ni la policía ni la justicia jamás en nuestros atentados nos llamaron a declarar. Nada más, muchas gracias. No se si hay alguien más que quiere hacer uso de la palabra, si no, nos despedimos. ¡Gracias! 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 Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 ¡Oh, juremos con gloria morir!